Patrick Valletti, un grande placer estar con usted y aquí en este proyecto maravilloso que me gustaría que fizesse usted una avaliación en este momento de gloria de su vida, de reconocimiento de su competencia con un vino maravilloso, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Bueno, efectivamente aquí es, yo creo, toda la sintesis de una vida profesional, yo creo, de lo que yo aprendí tanto en Francia, en Estados Unidos, en España, en Chile, y he tenido la suerte con Alexander Vick, con su familia y con todo el equipo que tengo alrededor de mí poder desarrollar este magnífico proyecto, no únicamente dedicado al vino, yo creo, dedicado al arte del vino, al arte de la viticultura, yo creo. Hacer un buen vino empieza siempre con un trabajo en el campo, siempre nosotros decimos que somos viticultores antes de winemakers. Claro. Pero es un agrado poder, crear un proyecto como este, desarrollarlo y después ver un poco también la evolución y aprender todos los días, porque es un trabajo de aprendizaje, nunca hay que pararse de... Siempre lo digo a mis hijos, todos los niños, todos los días hay que despertar y tener la curiosidad siempre abierta, siempre intentar de entender algo, de mejorar, de ir a las cosas más refinadas, las cosas más de mascarilla. Me diga una cosa, ¿a qué distancia pensas tú que está el vino hoy de lo que pretende hacer? Mira, hemos hecho mucho trabajo, es un largo camino, Roma no se hizo en un día, creo que ya tuvimos la suerte que Alexander Vick y Kerry y su señora entendieron la necesidad de hacer todos los esfuerzos desde el principio y eso fue ya una gran ventaja. Espero que este vino va a tener su reconocimiento rápidamente porque me gustaría verlo en el lugar en el cual nosotros siempre intentamos de pensarlo y de ponerlo, pero yo creo que ya el comienzo fue espectacular y vamos a trabajar mucho ahora, porque es un tema de trabajo, no únicamente de suerte, es un tema de trabajo, de dedicación... Y tiempo de la propia vina, que es muy rosa, ¿no? Y tiempo de, exactamente, la expresión del terroir, la expresión del lugar y creo que es un lugar espectacular. Yo creo que hemos visto los vinos, ustedes los probaron y creo que realmente es una cosa única. Excepcional. Sí, excepcional. Exactamente. Creo que una mezcla, para mí, siempre lo hablo con Isaac, con la gente que trabaja conmigo, es una mezcla de modernidad y de tradición. La noción de modernidad nace porque hay una cultura de la tradición. En el mundo del vino es eso, yo creo que la tradición del vino nos permite ser más creativos, más modernos. Y hay que respetar esa tradición del vino, pero hay que ser más creativos también y hay que buscar, aportar a los consumidores nuevos productos, nuevos tipos de vinos. Y aquí estamos entre el nuevo mundo con la expresión de su fruta, la expresión aromática, que es muy interesante, muy activa. Y también el mundo tradicional que viene del concepto del vino, de la calidad de los taninos, de la elegancia del vino, del todo del vino. Y creo que justamente esa mezcla me gusta mucho, que nunca he podido encontrarla antes, por las condiciones climáticas, por la vida de la vida en el lugar, o también por la técnica adaptada, pero aquí yo creo que estamos justamente logrando ese concepto. Maravilla. Gracias a usted, un gran placer para mí estar con usted otra vez y ver un proyecto maravilloso en sus manos. Tenemos que verlo más frecuente porque no hay algo en mucho. Certamente, gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.